Bruno, un perrito de la raza Laza Apso, fue rescatado por protección civil y bomberos de Zapopan luego de caer a una barranca colindante al patio trasero de una casa en la colonia Paseo Lomas Altas. Personal de protección utilizó un sistema de cuerdas para descender cerca de 18 metros y localizarlo. Una vez en la parte baja, se aseguró y se extrajo para entregarlo a sus dueños. El Khan, de aproximadamente 15 años, solo presentaba ligeros golpes y un cuadro de deshidratación, por lo que se recomendó llevarlo a un veterinario para descartar alguna otra lesión.